La posibilidad de contar con una planta de reciclaje de residuos en la localidad de La Dulce es impulsada por un grupo de vecinas que integran una ONG y trabajan por el cuidado del medio ambiente. El Intendente Rojas mantuvo un encuentro con las impulsoras de la iniciativa, oportunidad en la que éstas detallaron los principales aspectos. Las mujeres organizaron puntos limpios llevando cartones, vidrios y plásticos que luego depositan en un predio. El proyecto requiere de un galpón donde funcionaría la planta, algo que se tiene en vista, contó una vecina, quien confió en concretar un trabajo en conjunto. Rojas se refirió al tema en el acto protocolar por el aniversario de la localidad. Tienen un en medio, un proyecto de poder llevar adelante una planta de reciclado acá en la localidad de La Dulce. Un proyecto de hace mucho tiempo, de hace muchos años, pero que si Dios quiere trabajar en un conjunto lo podremos hacer realidad. Y que ese proyecto de planta de reciclado en esta querida localidad después se pueda llevar adelante hacia la localidad de Santa Marina, de Juan Enés Fernández y de Clarás. y tomar como punto de partida a la localidad de La Dulce está muy avanzada en ese sentido. Por otra parte, el jefe comunal abordó la concreción de una necesaria obra de agua que beneficiará a un vasto sector de la localidad. La obra de agua de acá todavía no está desjudicada. El otro día participamos en la licitación junto con el gerente de la cooperativa VIA Online, con la DIPAC, que depende del Ministerio de Infraestructura. Ahora, se presentaron dos oferentes, así que veremos una vez que se adjudique, tenían unos 90 días para comenzar las obras. Ahí, una vez que tengamos cuál es la empresa que ganó la licitación, haremos contacto porque nos planteaba la gente de la cooperativa que le vamos a plantear que dentro del plan de trabajo, lo primero que se pueda realizar es el nuevo pollo de agua, que es lo más urgente para volcar al sistema de servicio de agua de la localidad de La Dulce.